El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, hizo entrega de 30 viviendas en el asentamiento La Ceiba 4 en la zona 18 capitalina, las cuales tienen un costo de 35.000 quetzales cada una. Solo en la zona 18 se han entregado 85 casas, a las cuales se suman las 72 construidas en diferentes zonas de la ciudad capital, haciendo un total de 157 familias beneficiadas, según lo informado por Sinibaldi. 85 viviendas aquí en la zona 18, solo aquí en este sector estamos entregando cerca de 30 viviendas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entregar alrededor de 70 viviendas también y es un programa que es parte de una política nacional de viviendas. El año pasado entregamos 12.000 viviendas, este año 15.000 y esperamos que el próximo año podamos entregar cerca de 20.000 viviendas. Es un proceso que no es sencillo, es un proceso que necesita mucha dedicación, mucha participación de la comunidad, de los vecinos y principalmente de los líderes comunitarios, porque hay que juntar papelería, hay que legalizar los terrenos y es un proceso largo, pero estamos muy contentos de estar entregando estas viviendas. Tenemos ya en ejecución 500 viviendas más aquí en la capital, principalmente en las áreas más necesitadas y más abandonadas de la capital. En 2014 se tiene proyectado construir 20.000 viviendas más, según lo indicaron autoridades del Ministerio de Comunicaciones, con las cuales se brindará un techo digno a más familias guatemaltecas.